En ningún momento nosotras hemos recibido algo de nuestro padre, siento que nos corresponde, que somos las herederas. El 25 de noviembre del 2006, tristemente Valentina Elizalde partía de este mundo, después de haber cantado en la que sería su última presentación. Sin embargo ahora, después de tantos años, la herencia del famoso cantante ha sido objeto de todo tipo de escándalos. Mi duda es qué pasó con todo lo que mi papá hizo, con propiedades, carros. Valentina Elizalde dejó más de 10 discos grabados. Estos contienen increíbles éxitos como Vete Ya, Soy Así, Corazón de Oro y muchas más. Se dice que cuando Valentina Elizalde estuvo en la cúspide de su carrera, él llegó a cobrar más de 4.5 millones de pesos a la semana. Cambiaron nombres de propiedades, que vendieron carros, infinidad de cosas. Las dificultades con la herencia del cantante no han parado, principalmente cuando se supo que dos de las hijas del cantante interpusieron una querella legal en contra de su abuela. Supuestamente la señora Camila Valencia les impidió el acceso a la fortuna, que dejó a su hijo, el conocido gallo de oro. Mi otra hermana que salimos en una entrevista, no tenemos absolutamente nada. De mi otra hermana la verdad no sabría ya. Supuestamente en el 2020 el tema de la herencia había terminado, cuando el ex abogado del cantante Marco Tulio dio a conocer que la fortuna del gallo de oro había sido dividida, en partes iguales para sus tres hijas. A lo mejor está en manos de gente que no ha trabajado con sus manos, y a lo mejor otra gente lo está disfrutando. Desde que tristemente Valentín Elizalde partió de este mundo, los contratiempos entre los integrantes de su familia simplemente han aumentado cada vez más. No solamente están viendo quién se queda con más bienes, sino también están buscando quién pueda obtener los derechos de la imagen del cantante. Ya me cansé yo de buscarlos yo a ellos. Ese de mi punto de vista fue la otra que derramó el vaso. Durante una entrevista las hijas del intérprete revelaron que la madre y Alba sea de Valentín, por sus propios pantalones cambió todas las propiedades a su nombre, y que otros miembros de su familia han vendido bienes del intérprete a lo largo de todos estos años. La gente cercana que realmente conoció a mi papá sabe que todo lo que él trabajó era para nosotras. Valeria y Gabriela mostraron un documento, en el cual se prueba que ellas son las únicas herederas y propietarias de todo lo relacionado con Valentín Elizalde. Únicamente ellas pueden sacarle provecho a la marca Valentín Elizalde. Yo y Valeria nomás estamos pues viviendo las regalías de mi papá. No llega una cantidad muy baja. Ellas mismas recordaron que durante una entrevista su abuela Camila contó que había cambiado todos los bienes y todas las propiedades de su papá a su nombre. Otra cosa bastante delicada que supuestamente pasó fue que doña Camila estuvo bien al pendiente de que las tres hijas del cantante se pusieran una en contra de la otra, precisamente para que rompieran contacto y no se dieran cuenta de lo que ella estaba haciendo a sus espaldas. A pesar de que este contratiempo ya tiene varios años desde que Valentín partió de este mundo, un nuevo capítulo apenas está iniciando. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.